En este pueblo no hay ladrones, se publicó por primera vez en 1962 por la Universidad de Veracruz, México. Es un cuento del escritor colombiano Gabriel García Márquez. En el Salón de Juegos, que es la única distracción existente en la localidad, las bolas de villar son robadas por Damaso, hombre casado a punto de tener un hijo. La vida del pueblo se trastorna a partir de una serie de acusaciones racistas. El culpable, que no lo es, es llevado por la policía. Damaso, con sentimiento de culpabilidad, decide restituir el objeto del robo. Y ya damos comienzo. Espero que sea de tu agrado. En este pueblo no hay ladrones. Gabriel García Márquez Damaso regresó al cuarto con los primeros gallos. Ana, su mujer, en cinta de seis meses, lo esperaba sentada en la cama, vestida y con zapatos. La lámpara de petróleo empezaba a extinguirse. Damaso comprendió que su mujer no había dejado de esperarlo un segundo en toda la noche y, que aún en ese momento viéndolo frente a ella, continuaba esperando. Le hizo un gesto tranquilizador, que ya no respondió. Fijó los ojos, asustados en el bulto de tela roja que él llevaba en la mano. Apretó los labios y se puso a temblar. Damaso la asió por el corpiño con una violencia silenciosa. Exhalaba un tufo agrio. Ana se dejó levantar casi en vilo. Luego descargó todo el peso del cuerpo hacia adelante, llorando contra la franela a rayas coloradas de su marido, y lo tuvo abrazado por los riñones hasta cuando logró dominar la crisis. —Me dormí sentada —dijo— de pronto abrieron la puerta y te empujaron dentro del cuarto bañado en sangre. Damaso la separó sin decir nada. La volvió a sentar en la cama. Después le puso el envoltorio en el regazo y salió a orinar al patio. Entonces, ella soltó los nudos y lo vio. Eran tres bolas de billar, dos blancas y una roja, sin brillo, estropeadas por los golpes. Cuando volvió al cuarto, Damaso la encontró en una contemplación intrigada. —¿Y esto para qué sirve? —preguntó Ana. Él se encogió de hombro para jugar al billar. Volvió a hacer los nudos y guardó el envoltorio con la ganzúa improvisada, la linterna de pilas y el cuchillo en el fondo del baúl. Ana se acostó de cara a la pared sin quitarse la ropa. Damaso se quitó solo los pantalones. Estirado en la cama, fumando en la oscuridad, trató de identificar algún rastro de su aventura en los susurros dispersos de la madrugada, hasta que se dio cuenta de que su mujer estaba despierta. —¿En qué piensas? —en nada —dijo ella. La voz, de ordinario matizada de registros baritonales, parecía más densa por el rencor. Damaso dio una última chupada al cigarrillo y aplastó la colilla en el piso de tierra. —No había nada más —suspiró. —Estuve dentro como una hora. —Han debido pegarte un tiro —dijo ella. Damaso se estremeció. —¡Maldita sea! —dijo golpeando con los nudillos el marco de madera de la cama. Buscó a tientas en el suelo los cigarrillos y los fósforos. —Tienes entrañas de burro —dijo Ana—. Has debido tener en cuenta que yo estaba aquí sin poder dormir, creyendo que te traía muerto cada vez que había un ruido en la calle. Y agregó con un suspiro —y todo eso para salir con tres bolas de billar. —¡En la gaveta no había sino veinticinco centavos! —Entonces no has debido traer nada. —El problema era entrar —dijo Damaso. —No podían venirme con las manos vacías. Hubieras cogido cualquier otra cosa. No había nada más —dijo Damaso. —En ninguna parte hay tantas cosas como en el salón de billar. —Así parece —dijo Damaso. Pero entonces cuando uno está allá adentro, se pone a mirar las cosas y a registrar por todos lados y se da cuenta de que no hay nada que sirva. Ella hizo un largo silencio. Damaso la imánijó con los ojos cerrados, tratando de encontrar algún objeto derrador en la oscuridad de la memoria. —Tal vez —dijo—, Damaso volvió a fumar. El alcohol lo abandonaba en ondas concéntricas y él asumía de nuevo el peso, el volumen y la responsabilidad de su cuerpo. —Había un gato allá adentro —dijo—, un enorme gato blanco. Ana se volteó y apoyó el vientre abultado contra el vientre de su marido y le metió la pierna entre las rodillas. Olía a cebolla. —¿Estabas muy asustado? —¿Yo? —¿Tú? —dijo Ana. —Dicen que los hombres también se asustan. Él la sintió sonreír y sonrió. —Un poco —dijo—. No podía aguantar las ganas de orinar. Se dejó besar sin corresponder, luego, consciente de los riesgos pero sin arrepentimiento, como evocando los recuerdos de un viaje, le contó los pormenores de su aventura. Ella habló después de un largo silencio. —Fue una locura. —Todo es cuestión de empezar —dijo Damas o cerrando los ojos. —Además, para ser la primera vez, la cosa no salió tan mal. El sol calentó la tarde cuando Damas o despertó hacía rato que su mujer estaba levantada. Metió la cabeza en el chorro del patio y la tuvo allí varios minutos hasta que acabó de despertar. El cuarto formaba parte de una galería de habitaciones iguales e independientes con un patio común atravesado por alambres de secar ropa. Contra la pared posterior, separados del patio por un tabique de lata, Ana había instalado un anafé para cocinar y calentar las planchas y una mesita para comer y planchar. Cuando vio acercarse a su marido, puso a un lado la ropa planchada y quitó las planchas de hierro del anafé para calentar el café. Era mayor que él, de piel muy pálida, y sus movimientos tenían esa suave eficacia de la gente acostumbrada a la realidad. Desde la niebla de su dolor de cabeza, Damas o comprendió que su mujer quería decirle algo con la mirada. Hasta entonces no había puesto atención a las voces del patio. —No han hablado de otra cosa en toda la mañana —murmuró Ana, sirviéndole el café. Los hombres se fueron para allá desde hace rato. Damas o comprobó que los hombres y los niños habían desaparecido del patio mientras tomaba el café. Siguió en silencio la conversación de las mujeres que colgaban la ropa al sol. Al final encendió un cigarrillo y salió de la cocina. —¡Teresa! —llamó. Una muchacha con la ropa mojada, tenida al cuerpo, respondió al llamado. —¡Ten cuidado! —dijo Ana. La muchacha se acercó. —¿Qué es lo que pasa? —preguntó Damas o. —Que se metieron en el salón de billar y cargaron con todo —dijo la muchacha. Parecía minuciosamente informada. Explicó cómo desmantelaron el establecimiento pieza por pieza hasta llevarse la mesa de billar. Hablaba con tanta convicción que Damas o no pudo creer que no fuera cierto. —¡Mierda! —dijo de regreso a la cocina. Ana se puso a cantar entre dientes. Damas o recostó un asiento contra la pared del patio procurando reprimir la ansiedad. Tres meses antes, cuando cumplió veinte años, el bigote lineal cultivado no sólo con un secreto espíritu de sacrificio, sino también con cierta ternura, puso un toque de madurez en su rostro petrificado por la viruela. Desde entonces se sintió adulto, pero aquella mañana, con los recuerdos de la noche anterior flotando en la ciénaga de su dolor de cabeza, no encontraba por dónde empezar a vivir. Cuando acabó de planchar, Ana repartió la ropa limpia en los bultos iguales y se dispuso a salir a la calle. —¡No te demores! —dijo Damas o. —¿Como siempre? —la siguió hasta el cuarto. —¡Ahí te dejo la camisa de cuadros! —dijo Ana. —Es mejor que no te vuelvas a poner la franela. Se enfrentó a los diáfanos ojos de gato de su marido. —No sabemos si alguien te vio. Damas o se secó en el pantalón el sudor de las manos. —¡No me vio nadie! —¡No sabemos! —dijo Ana. Cargaba un bulto de ropa en cada brazo. —Además es mejor que no salgas. Espera primero que yo te dé una vueltecita por allá, como quien no quiere la cosa. No se hablaba. De nada distinto en el pueblo. Ana tuvo que escuchar varias veces en versiones diferentes y contradictorias los pormenores del mismo episodio. Cuando acabó de repartir la ropa, en vez de ir al mercado como todos los sábados, fue directamente a la plaza. No encontró frente al salón de billar tanta gente como imaginaba. Algunos hombres conversaban a la sombra de los almendros. Los sirios habían guardado sus trapos de colores para almorzar y los almacenes parecían cabecear bajo los toldos de lona. Un hombre dormía desparramado en un mecedor, con la boca y las piernas y los brazos abiertos, en la sala del hotel. Todo estaba paralizado en el calor de las doce. Ana siguió de largo por el salón de billar y al pasar por el solar baldío situado frente al puerto se encontró con la multitud. Entonces recordó algo que Damaso le había contado, que todo el mundo sabía, pero que sólo los clientes del establecimiento podían tener presente. La puerta posterior del salón de billar daba un solar baldío. Un momento después, protegiéndose el viento con los brazos, se encontró confundida con la multitud, los ojos fijos en la puerta violada. El candado estaba intacto, pero una de las argollas había sido arrancada como una muela. Ana contempló por un momento los estragos de aquel trabajo solitario y modesto y pensó en su marido con un sentimiento de piedad. —¿Quién fue? No se atrevió a mirar en torno suyo. —No se sabe —le respondieron. Dicen que fue un forastero. —Tuvo que ser —dijo una mujer a sus espaldas. —En este pueblo no hay ladrones. Todo el mundo conoce a todo el mundo. Ana volvió la cabeza. —Así es —dijo sonriendo. Estaba empapada en sudor. A su lado había un hombre muy viejo con arrugas profundas en la nuca. —¿Cargaron con todo? —preguntó ella. —Doscientos pesos y las bolas de billar —dijo el viejo. La examinó con una atención fuera de lugar. —Dentro de poco habrá que dormir con los ojos abiertos. Ana apartó la mirada. —Así es —volvió a decir. Se puso un trapo en la cabeza alejándose sin poder sortear la impresión de que el viejo la seguía mirando. Durante un cuarto de hora, la multitud floqueaba, el solar observó una conducta respetuosa, como si hubiera un muerto detrás de la puerta violada. Después se agitó, giró sobre sí misma y desembocó en la plaza. El propietario del salón de billar estaba en la puerta con el alcalde y dos agentes de la policía. Bajo y redondo, los pantalones sostenidos por la sola presión del estómago y con unos anteojos como los que hacen los niños, parecía investido de una dignidad extenuante. La multitud lo rodeó, apoyada contra la pared. Ana escuchó sus informaciones hasta que la multitud empezó a dispersarse. Después regresó al cuarto, congestionada por la sofocación en medio de una bullidiosa manifestación de vecinos. Estirado en la cama, Damaso se había preguntado muchas veces cómo hizo Ana la noche anterior para esperarlo sin fumar. Cuando la vio entrar, sonriente, quitándose de la cabeza el trapo empapado en sudor, aplastó el cigarrillo casi entero en el piso de tierra en medio de un reguero de colillas y esperó con mayor ansiedad. Entonces, Ana se arrodilló frente a la cama. —¡Que además de ladrón eres embustero! —dijo. —¿Por qué? —Porque me dijiste que no había nada en la gaveta. Damaso frunció las cejas. —No había nada. —Había doscientos pesos —dijo Ana. —Es mentira —replicó él, levantando la voz. Sentado en la cama recobró el tono confidencial. —Sólo había veinticinco centavos. —La convenció. —Es un viejo bandido —dijo, dama sopretando los puños. —Se está buscando que les desbarate la cara. Ana rió con franqueza. —No seas bruto. También él acabó por reír. Mientras se afeitaba, su mujer lo informó de que lo había logrado averiguar. La policía buscaba un forastero. —Dicen que llegó el jueves y que anoche lo vieron dando vueltas por el puerto. —Dijo. —Dicen que no han podido encontrarlo por ninguna parte. Damaso pensó en el forastero que no había visto nunca y por un instante sospechó de él con una convicción sincera. —Puede ser que haya sido —dijo Ana. —Como siempre, damaso necesitó tres horas para arreglarse. Primero fue la talla milimétrica del bigote. Después, el baño en el chorro del patio. Ana siguió paso a paso con un fervor que había, quebrantado desde la noche en que lo vio por la primera vez, el laborioso proceso de su peinado. Cuando lo vio mirándose al espejo para salir con la camisa de cuadros rojos, Ana se encontró madura y desarreglada. Damaso ejecutó frente a ella un paso de boxeo con la elasticidad de un profesional. Ella lo agarró por las muñecas. —¿Tienes moneda? —Soy rico —contestó Damaso de buen humor. —Tengo los doscientos pesos. Ana se volteó hacia la pared, sacó del seno un rollo de billetes y le dio un peso a su marido diciendo —¡Toma, Jorge Negrete! Aquella noche, Damaso estuvo en la plaza con el grupo de sus amigos. La gente que llegaba del campo con productos para vender en el mercado del domingo colgaba a todos en medio de los puestos de frituras y las mesas de lotería y desde la primera noche se les oía rongar. Los amigos de Damaso no parecían más interesados por el robo del salón de billar que por la transmisión radial del campeonato de béisbol que no podían escuchar esa noche por estar cerrado el establecimiento. Hablando de béisbol, sin ponerse de acuerdo ni enterarse previamente del programa, entraron al cine. Daban una película de cantiflas. En la primera fila de la galería Damaso rió sin remordimientos. Se sentía convalesciente de sus emociones. Era una buena noche de junio y en los instantes vacíos en que sólo se percibía la llovizna del proyector pesaba sobre el cine sin techo el silencio de las estrellas. De pronto las imágenes de la pantalla palidecieron y hubo un estrépito en el fondo de la platea. En la claridad repentina Damaso se sintió descubierto y señalado y trató de correr. Pero enseguida vio al público de la platea paralizado y a un agente de la policía el cinturón enrollado en la mano que golpeaba rabiosamente a un hombre con la pesada hebilla de cobre. Era un negro monumental. Las mujeres empezaron a gritar y el agente que golpeaba al negro empezó a gritar por encima de los gritos de las mujeres. ¡Dratero! ¡Dratero! El negro se rodó por entre el reguero de sillas perseguido por dos agentes que le golpearon en los riñones hasta que pudieron trabarlo por la espalda. Luego, el que lo había azotado le amarró los codos por detrás con la correa y los tres lo empujaron hacia la puerta. Las cosas sucedieron con tanta rapidez que Damaso solo comprendió lo ocurrido cuando el negro pasó junto a él con la camisa rota y la cara embadurnada de un amasijo de polvo, sudor y sangre sollozando. ¡Asesinos! ¡Asesinos! Después encendieron las luces y se realudó la película. Damaso no volvió a reír. Vio retazos de una historia descocida fumando sin pausas hasta que se encendió la luz y los espectadores se miraron entre sí como asustados de la realidad. ¡Qué buena! exclamó alguien a su lado. Damaso no lo miró. ¡Candifras es muy bueno! dijo. La corriente los llevó hasta la puerta. Las vendedoras de comida cargadas de trastos regresaban a casa. Eran más de las doce, pero había mucha gente en la calle esperando a que salieran del cine para informarse de la captura del negro. Aquella noche Damaso entró al cuarto con tanta cautela que cuando Ana lo advirtió entre sueños fumaba el segundo cigarrillo estirado en la cama. La comida está en el rescoldo, dijo ella. No tengo hambre, dijo Damaso. Ana suspiró. Soñé que Nora estaba haciendo muñecos de pantequilla, dijo todavía sin despertar. De pronto cayó en la cuenta de que había dormido sin quererlo y se volvió hacia Damaso ofuscada frotándose los ojos. —¡Cogieron al forastero! dijo. Damaso se demoró para hablar. —¿Quién? dijo. —Lo cogieron en el cine, dijo Ana. Todo el mundo está por aquellos lados. Contó una erversión desfigurada de la captura. Damaso no la rectificó. —¡Pobre hombre! suspiró Ana. —¿Pobre por qué? protestó Damaso excitado. —¿Quisieras entonces que fuera yo el que estuviera en el cepo? Ella lo conocía demasiado para replicar. Lo sintió fumar respirando como un asmático hasta que cantaron los primeros gallos. Después lo sintió levantado, trasegando por el cuarto en un trabajo oscuro que parecía más del tacto que de la vista. Después lo sintió raspar el suelo debajo de la cama por más de un cuarto de hora y después lo sintió desvestirse en la oscuridad tratando de no hacer ruido sin saber que ella no había dejado de ayudarlo un instante a hacerle creer que estaba dormida. Algo se movió en lo más primitivo de sus instintos. Ana supo entonces que Damaso había estado en el cine y comprendió por qué acababa de enterrar las bolas de billar debajo de la cama. El salón se abrió el lunes y fue invadido por una clientela exaltada. La mesa de billar había sido cubierta por un paño moderado que le imprimió al estiptecimiento un carácter funerario. La gente entraba a leer el letrero como si fuera una novedad. Algunos permanecían frente a él leyéndolo con una devoción indescifrable. Damaso estuvo entre los primeros clientes. Había pasado una parte de su vida los escaños destinados a los espectadores de billar y allí estuvo desde que volvieron a abrirse las puertas. Fue algo tan difícil pero tan momentáneo como un pésame. Le dio una palmadita en el hombro al propietario por encima del mostrador y le dijo ¡Qué vaina, don Roque! El propietario sacudió la cabeza con una sonrisa de aflicción suspirando. Ya ves. Y siguió atendiendo a la clientela mientras Damaso instalado en uno de los taburetes del mostrador contemplaba la mesa espectral bajo el sudario mozarrón. ¡Qué raro! Dijo. Es verdad, confirmó un hombre en el taburete vecino. Parece que estuviéramos en Semana Santa. Cuando la mayoría de los clientes se fue a almorzar, Damaso metió una moneda en el tocadiscos automático y seleccionó un corrido mexicano cuya colocación en el tablero conocía de memoria. Don Roque trasladaba mesitas y silletas al fondo del salón. ¿Qué hace? Le preguntó Damaso. Voy a poner barajas contestó don Roque. Hay que hacer algo mientras llegan las bolas. Moviéndose casi a tientas con una silla en cada brazo parecía un viudo reciente. ¿Cuándo llegan? Preguntó Damaso. Antes de un mes espero. Para entonces habrán parecido las otras, dijo Damaso. Don Roque observó satisfecho la hirera de mesitas. No aparecerán, dijo secándose la frente con la manga. Tienen al negro sin comer del de sábado y no ha querido decir dónde están. Miró a Damaso a través de los cristales empañados por el sudor. Estoy seguro de que las echó al río. Damaso se mordisqueó los labios. Y los doscientos pesos tampoco, dijo don Roque. Solo encontraron treinta. Se miraron a los ojos. Damaso no habría podido explicar su impresión de que aquella mirada establecía entre él y don Roque una relación de complicidad. Esa tarde, desde el lavadero, Ana lo vio llegar dando saltitos de boxeador. Lo siguió hasta el cuarto. Listo, dijo Damaso. El viejo está tan designado de que encargó bolas nuevas. Ahora es cuestión de esperar que nadie se acuerde. ¿Y el negro? No es nada, dijo Damaso alzándose de hombros. Si no le encuentran las bolas, tienen que soltarlo. Después de la comida, se sentaron a la puerta de la calle y estuvieron conversando con los vecinos hasta que se apagó el parlante del cine. A la hora de acostarse, Damaso estaba excitado. Se me ha ocurrido el mejor negocio del mundo, dijo. Ana comprendió que él había molido un mismo pensamiento desde el atardecer. Me voy de pueblo en pueblo, continuó Damaso. Me robo las bolas de billar en uno y las vendo en el otro. En todos los pueblos hay un salón de billar. Hasta que te peguen un tiro. ¿Qué tiro? Ni qué tiro, dijo él. Eso no se ve sino en las películas. Plantado en la mitad del cuarto, se ahogaba en su propio entusiasmo. Ana empezó a desvestirse en apariencia indiferente, pero en realidad oyéndolo con una atención compasiva. Me voy a comprar una hilera de vestidos, dijo Damaso y señaló con el índice un ropero imaginario del tamaño de la pared, desde aquí hasta allí y, además, cincuenta paredes de zapatos. Dios te oiga, dijo Ana. Damaso fijó en ella una mirada seria. ¿No te interesan mis cosas? Dijo. Está muy lejos para mí, dijo Ana. Apagó la lámpara, se acostó contra la pared y agregó con una amargura cierta. Cuando tú tengas treinta años yo tendré cuarenta y siete. No seas boba, dijo Damaso. Se palvó los bolsillos en busca de fósforos. Tú tampoco tendrás que aporrear más ropa, dijo, un poco desconcertado. Ana le dio fuego, piró la llama hasta que el fósforo se extinguió y tiró la ceniza. Estirado en la cama, Damaso siguió hablando. ¿Sabes de qué hacen las bolas de billar? Ana no respondió. De colmillos, de elefantes, por siguió él. Son tan difíciles de encontrar que se necesita un mes para que vengan. ¿Te das cuenta? Duérmete, lo interrumpió Ana. Tengo que levantarme a las cinco. Damaso había vuelto a su estado natural. Pasaba la mañana en la cama fumando y después de la siesta empezaba a arreglarse para salir. Por la noche escuchaba en el salón de billar la transmisión radial del campeonato de béisbol. Tenía la virtud de olvidar sus proyectos con tanto entusiasmo como necesitaba para concebirlos. «¿Tienes plata?» Preguntó el sábado a su mujer. «Once pesos», respondió ella y agregó suavemente. «Es la plata del cuarto. Te propongo un negocio. ¿Qué? Préstamelos. Hay que pagar el cuarto. Se paga después». Ana sacudió la cabeza. Damaso la agarró por la muñeca y le impidió que se levantara de la mesa donde acababan de desayunar. «Es por pocos días», dijo acariciándole el brazo con una ternura distraída. «Cuando venda las bolas tendremos plata para todo». Ana nos cedió. Esa noche en el cine Damaso no le quitó la mano del hombro ni siquiera cuando conversó con sus amigos en el intermedio. Vieron la película retazos. Al final Damaso estaba impaciente. «Entonces tendré que robarme la plata», dijo. Ana se encogió de hombros. «Le daré un garrotazo al primero que encuentre», dijo Damaso empujándola por entre la multitud que abandonaba el cine. «Así me llevarán a la cárcel por asesino». Ana sonrió en su interior pero continuó inflexible. A la mañana siguiente, después de una noche tormentosa, Damaso se vistió con una urgencia ostensible y amenazante pasó junto a su mujer gruñendo. «¡No volveré nunca!» Ana no pudo reprimir un ligero temblor. «¡Feliz viaje!» gritó. Después del portazo empezó para Damaso un domingo vacío e interminable. La vistosa cacharrería del mercado público y las mujeres vestidas vestidas de colores brillantes que salían con sus niños de la misa de ocho poniendo que se alegres en la plaza pero el aire empezaba a endurecerse de calor. Pasó el día en el salón de Villana. Un grupo de hombres jugó a las cartas en la mañana y antes del almuerzo hubo una afluencia momentánea pero era evidente que el establecimiento estaba perdido su atractivo solo al anochecer cuando empezaba la transmisión de béisbol le cobraba un poco de su antigua animación. Después de que cerraron el salón Damaso se encontró sin rumbo en una plaza que parecía desangrarse. Descendió por la calle paralela al puerto siguiendo el rastro de una música alegre y remota. Al final de la calle había una sala de baile enorme y escueta. Adornada con guirnaldas de papel descolorido y al fondo de la sala una banda de músicos sobre una tarima de madera. Adentro flotaba un sufocante olor a carmín de labios. Damaso se instaló en el mostrador. Cuando terminó la pieza el muchacho que tocaba los platillos en la banda recogió monedas entre los hombres que habían bailado. Una muchacha abandonó su pareja en el centro del salón y se acercó a Damaso. ¿Qué hubo Jorge Negrete? Damaso la sentó a su lado el cantinero empolvado y con un clavel en la oreja preguntó el falsete ¿Qué toman? La muchacha se dirigió a Damaso. ¿Qué tomamos? Nada es por cuenta mía. No es eso dijo Damaso tengo hambre. Lástima suspiró el cantinero con esos ojos. Pasaron al comedor en el fondo de la casa por la forma del cuerpo la muchacha parecía excesivamente joven pero la costra de polvo y colorete y el barniz de los labios impedían conocer su verdadera edad. Después de comer Damaso la siguió al cuarto al fondo de un patio oscuro donde se sentía la respiración de los animales dormidos. La cama estaba ocupada por un niño de pocos meses envuelto en trapos de colores. La muchacha puso los trapos en una caja de madera acostó al niño dentro y luego puso a la caja en el suelo. —¿Se lo van a comer los ratones? dijo Damaso. —No se lo comen dijo ella. Se cambió el traje rojo por otro más descotado con grandes flores amarillas. —¿Quién es el papá? preguntó Damaso. —No tengo la menor idea dijo ella y después desde la puerta vuelvo enseguida. La oyó cerrar el candado. Fumó varios cigarrillos tendidos boca arriba y con la ropa puesta. El lienzo de la cama vibraba al compás del bambú. No supo en qué momento se durmió. Al despertar el cuarto parecía más grande en el vacío de la música. La muchacha se estaba desvirtiendo frente a la cama. —¿Qué hora es? —Como las cuatro dijo ella. —¿No ha llorado el niño? —Creo que no dijo Damaso. La muchacha se acostó muy cerca de él escrutándolo con los ojos ligeramente desviados mientras le desabrochaba la camisa. Damaso comprendió que ella había estado bebiendo en serio. Trató de apagar la lámpara. —¡Déjala así! —dijo ella. —Me encanta mirarte los ojos. El cuarto se llenó de ruidos rurales desde el amanecer. El niño lloró. La muchacha lo llevó a la cama y le dio de mamar cantando entre dientes una canción de tres notas hasta que todos se durmieron. Damaso no se dio cuenta de que la muchacha despertó hacia las siete, salió del cuarto y regresó sin el niño. —Todo el mundo se va para el puerto —quejó. Damaso tuvo la sensación de no haber dormido más de una hora en toda la noche. —¿A qué? —A ver tan negro que se robó las bolas —dijo ella. —Hoy se lo llevan. Damaso encendió un cigarrillo. —Pobre hombre —suspiró la muchacha. —¿Pobre por qué? —dijo Damaso. —Nací el obloco a ser ratero. La muchacha pensó un momento con la cabeza apoyada en su pecho. Dijo en voz muy baja —No fue él. ¿Quién dijo? —Yo lo sé —dijo ella. La noche que se metieron en el salón de Villar el negro estaba con Gloria y pasó todo el día siguiente en su cuarto hasta por la noche. Después vinieron diciendo que lo habían cogido en el cine. —Gloria se lo puede decir a la policía. El negro se lo dijo —dijo ella. El alcalde vino donde Gloria. Volteó el cuarto al derecho y al revés y dijo que iba a llevar a la cárcel por cómplice. Al fin se arregló por veinte pesos. Damaso se levantó antes de las ocho. —Quédate —le dijo la muchacha. —Voy a matar una gallina para el almuerzo. Damaso sacudió la peinilla en la palma de la mano antes de guardársela en el bolsillo posterior del pantalón. —No puedo —dijo atrayendo a la muchacha por las muñecas. Ella se había lavado la cara y era en verdad muy joven con unos ojos grandes y negros que le daban un aire desamparado. Lo abrazó por la cintura. —Quédate —insistió. —¿Para siempre? Ella se ruborizó ligeramente y lo separó. —Embustero —dijo. —Ana se sentía agotada aquella mañana pero se contagió de la excitación del pueblo. Recogió más a prisa que de costumbre la ropa para lavar esa semana y se fue al puerto a presenciar el embarque del negro. Una multitud impaciente esperaba frente a las lanchas listas para zarpar. Allí estaba Damaso. Ana lo hurgó con los índices por los riñones. —¿Qué haces aquí? Preguntó Damaso dando un salto. —Vine a despedirte —dijo Ana. Damaso golpeó con los nudillos un poste del alumbrado público. —¡Maldita sea! —dijo. Después de sendero un cigarrillo arrojó al río la cajetilla vacía. Ana sacó otra del colpiño y se la metió en el bolsillo de la camisa. Damaso sonrió por primera vez. —¡Eres burra! —dijo. —¡Ja, ja, ja, ja! —dijo Ana. Poco después embarcaron al negro. Lo llevaron por el medio de la plaza, las muñecas amarradas a la espalda con una soga tirada por un agente de la policía. Otros dos agentes armados de fusiles caminaban a su lado. Estaba sin camisa, el labio inferior partido y una seja hinchada como un boxeador. Esquivaba las miradas de la multitud con una dignidad pasiva. En la puerta del salón de billar, donde se había concentrado la mayor cantidad de público para participar de los extremos del espectáculo, el propietario lo vio pasar moviendo la cabeza. El resto de la gente lo observó con una especie de fervor. La lancha zarpó enseguida. El negro iba en el techo amarrado de pies y manos a un tambor de petróleo. Cuando la lancha dio la vuelta en la mitad del río y pitó por última vez la espalda del negro lanzó un destello. ¡Pobre hombre! murmuró Ana. ¡Criminales! dijo alguien cerca de ella. ¡Un ser humano no puede aguantar tanto sol! Damasuel localizó la voz en una mujer extraordinariamente gorda y empezó a moverse hacia la plaza. ¡Hablas mucho! susurró al oído de Ana. Lo único que falta es que te pongas a gritar el cuento. Ella lo acompañó hasta la puerta del villar. Por lo menos anda a cambiarte le dijo al abandonarlo. ¡Pareces un pordiosero! La novedad había llevado al salón una clientela aportada. Tratando de atender a todos don Roque servía en varias mesas al mismo tiempo. Damasuel esperó a que pasara junto a él. ¿Quiere que lo ayude? Don Roque le puso enfrente media docena de botellas de cerveza con los vasos embocados en el cuello. Gracias, hijo. Damasuel llevó las botellas a la mesa tomó varios pedidos y siguió trayendo y llevando botellas hasta que la clientela se fue a almorzar. Por la madrugada cuando volvió al cuarto Ana comprendió que había estado bebiendo. Le cogió la mano y se la puso en el vientre de ella. ¿Quién de aquí? le dijo. ¿No sientes? Damasuel no dio ninguna muestra de entusiasmo. Ya está vivo dijo Ana. Se pasa la noche dándome pataditas por dentro. Pero él no reaccionó. Concentrado en sí mismo salió al día siguiente muy temprano y no volvió hasta la medianoche. Así transcurrió la semana. En los escasos momentos que pasaba en la casa fumando acostado esquivaba la conversación. Ana extremó su solicitud en cierta ocasión al principio de su vida en común él se había comportado de igual modo y entonces ella no lo conocía tanto como para no intervenir. Acaballado sobre ella en la cama Damasuel había golpeado hasta hacerla sangrar. Esta vez esperó. Por la noche ponía junto a la lámpara una cajetilla de cigarrillo sabiendo que él era capaz de soportar el hambre y la sed pero no la necesidad de fumar. Por fin a mediados de julio Damasuel regresó al pueblo al atardecer. Ana se inquietó pensando que él debía estar muy aturdido cuando venía a buscarla a esa hora. Comieron sin hablar pero antes de acostarse Damasuel estaba ofuscado y hablando y dijo espontáneamente me quiero ir. ¿Para dónde? para cualquier parte. Ana examinó el cuarto las carátulas de revistas que ella misma había recortado y pegado en las paredes hasta empapelarlas por completo con litografías de actores de cine estaban gastadas y sin color. Había perdido la cuenta de los hombres que paulatinamente de tanto mirarlos hasta en la cama se habían ido llevando esos colores. Estás aburrido conmigo dijo. No es eso dijo Tamaso es este pueblo es un pueblo como todos. No se pueden vender las bolas deja esas bolas tranquilas dijo Ana mientras Dios me dé fuerzas para porrear ropa no tendrás que andar aventurando y agregó suavemente después de una pausa no sé cómo se te ocurrió meterse en eso. Tamaso terminó el cigarrillo antes de hablar era tan fácil que no me explico cómo no se le ocurrió a nadie dijo por la plata admitió Ana pero nadie hubiera sido tan bruto de traerse las bolas fue sin pensarlo dijo Tamaso ya me venía cuando las vi detrás del mostrador metidas en su cajita y pensé que era mucho trabajo para venirme con las manos vacías La mala hora dijo Ana Damaso experimentaba una sensación de alivio y mientras tanto no llegan las nuevas dijo mandaron decir que ahora son más caras y Don Roque dice que así no es negocio encendió otro cigarrillo y mientras volaba sentía que su corazón se iba desocupando de una materia oscura contó que el propietario había decidido vender la mesa de billar no valía mucho el paño roto por las audacias de las aprendices había sido remendado con cuadros de diferentes colores y era necesario cambiarlo por completo mientras tanto los clientes del salón que habían envejecido en torno al billar no tenían ahora más diversión que las transmisiones del campeonato de béisbol total concluyó Damaso que sin quererlo nos tiramos al pueblo sin ninguna gracia dijo Ana la semana entrante se acaba el campeonato dijo Damaso y eso no es lo peor lo peor es el negro acostada en su hombro como en los primeros tiempos sabía en qué estaba pensando su marido esperó a que terminara el cigarrillo después con voz cautelosa dijo Damaso ¿qué pasa? devuélvelas él encendió otro cigarrillo eso es lo que estoy pensando hace días dijo pero la vaina es que no encuentro cómo así que decidieron abandonar las bolas en un lugar público Ana pensó luego que eso resolvía el problema del salón de billar pero dejaba pendiente el del negro la policía había podido interpretar el hallazgo de muchos modos sin absorberlo no descartaba tampoco el riesgo de que las bolas fueran encontradas por alguien que en vez de devolverlas se quedara con ellas para negociarlas ya que se van a hacer las cosas concluyó Ana es mejor hacerlas bien hechas desenterraron las bolas Ana las volvió en periódicos cuidando de que el enfotorio no revelara la forma del contenido y las guardó en el baúl es cosa de esperar una ocasión dijo pero en espera de la ocasión transcurrieron dos semanas la noche del 20 de agosto dos meses después del asalto Damaso encontró a don Roque sentado detrás del mostrador sacudiéndose los zancudos con un abanico de palma su soledad parecía más intensa con la radio apagada te lo dije exclamó don Roque con un cierto alborozo por el pronóstico cumplido esto se fue al carajo Damaso puso una moneda en el tocadiscos automático el volumen de la música y el sistema de colores del aparato le parecieron una ruinosa prueba de su lealdad pero tuvo la impresión de que don Roque no lo advirtió entonces acercó un asiento y trató de consolarlo con argumentos ofuscados que el propietario trituraba sin emoción al compás negligente de su abanico no hay nada que hacer decía el campeonato de béisbol no podrá durar toda la vida pero pueden aparecer las bolas no aparecerán el negro no pudo haber celas comido la policía buscó por todas partes dijo don Roque con una certidumbre desesperante las echó al río puede suceder un milagro déjate de ilusiones hijo replicó don Roque las desgracias son como un caracol a veces tú crees en los milagros a veces dijo damaso cuando abandonó el establecimiento aún no habían salido del cine los diálogos enormes y rotos del parlante resonaban en el pueblo apagado y en las pocas casas que permanecían abiertas había algo de profesional damaso erró un momento por los lados del cine después fue al salón de baile la banda tocaba por un solo cliente que bailaba con dos mujeres al tiempo las otras juiciosamente sentadas contra la pared parecían a la espera de una carta damas ocupó una mesa hizo señal al cantillo de que le sirviera una cerveza y la bebió en la botella con breves pausas para respirar observando como a través de un vidrio al hombre que bailaba con las dos mujeres era más pequeño que ellas a la medianoche llegaron las mujeres que estaban en el cine perseguidas por un grupo de hombres la amiga de damaso que hacía parte del grupo abandonó a los otros y se sentó a su mesa damaso no la miró se había tomado media docena de cervezas y continuaba con la vista fija del hombre que ahora bailaba con tres mujeres pero sin ocuparse de ellas divertido con las filigranas de sus propios pies parecía feliz y era evidente que habría sido aún más feliz además de las piernas y los brazos hubiera tenido una cola no me gusta ese tipo dijo damaso entonces no lo mires dijo la muchacha pidió un trago al cantinero la pista empezó a llenarse de parejas pero el hombre de las tres mujeres siguió sintiéndose solo en el salón en una vuelta se encontró con la mirada de damaso imprimió mayor tiene mismo su baile y le mostró en una sonrisa sus dientesitos de conejo damaso sostuvo la mirada sin parpadear hasta que el hombre se puso serio y le volvió la espalda se cree muy alegre dijo damaso es muy alegre dijo la muchacha siempre que viene al pueblo coge la música por su cuenta como todos los agentes viajeros damaso volvió hacia ella los ojos desviados entonces vete con él dijo donde comen tres come cuatro sin replicar ella partó la cara hacia la pista de baile tomando el trago a suervos lentos el traje amarillo pálido acentuaba su timidez bailaron la tanda siguiente al final damaso estaba denso me estoy muriendo de hambre dijo la muchacha llevándolo por el brazo hasta el mostrador tú también tienes que comer el hombre alegre venía con las tres mujeres en sentido contrario oiga le dijo damaso el hombre le sonrió sin detenerse damaso se soltó del brazo de su compañera y le cerró el paso no me gustan sus dientes el hombre palideció pero seguía sonriendo a mí tampoco dijo antes de que la muchacha pudiera impedirlo damaso le descargó un puñetazo en la cara y el hombre cayó sentado en el centro de la pista ningún cliente intervino las tres mujeres abrazaron a damaso por la cintura gritando mientras su compañera lo empujaba hacia el fondo del salón el hombre se incorporaba con la cara descompuesta por la impresión saltó como un mono en el centro de la pista y gritó que siga la música hacia las dos el salón estaba casi vacío y las mujeres sin clientes empezaron a comer hacía calor la muchacha llevó a la mesa un plato de arroz con frijoles y carne frita y comió todo con una cuchara damaso la mirada con una especie de estupor ella tendió hacia él una cuchara de arroz abre la boca damaso apoyó el mentón en el pecho y sacudió la cabeza eso es para las mujeres dijo los machos no comemos tuvo que apoyar las manos en la mesa para levantarse cuando recobró el equilibrio el cantinero estaba cruzado de brazos frente a él son nueve con ochenta dijo este convento no es el gobierno damaso lo apartó no me gustan los maricas dijo el cantinero lo agarró por la manga pero a una señal de la muchacha lo dejó pasar diciendo pues no sabes lo que te pierdes damaso salió dando tumbos el brillo misterioso del río bajo la luna abrió una endija de lucidez en su cerebro pero se cerró enseguida cuando vio la puerta de su cuarto al otro lado del pueblo damaso tuvo la certidumbre de haber dormido caminando sacudió la cabeza de un modo confuso pero urgente se dio cuenta de que a partir de ese instante tenía que vigilar cada uno de sus movimientos empujó la puerta con cuidado para impedir que ocurrieran los goznes Ana lo sintió registrando el baúl se volteó contra la pared para evitar la luz de la lámpara pero luego se dio cuenta de que su marido no se estaba divirtiendo un golpe de clarividencia la sentó en la cama damaso estaba junto al baúl con un envoltorio las bolas y la linterna en la mano se puso el índice en los labios Ana saltó de la cama estás loco susurró corriendo hacia la puerta rápidamente pasó la tranca damaso se guardó la linterna en el bolsillo del pantalón junto con el cuchillo y la lima afilada y avanzó hacia ella con el envoltorio apretado bajo el brazo Ana apoyó la espalda contra la puerta de aquí no sales mientras yo esté viva murmuró damaso trató de apartarla quítate dijo Ana se agarró con las dos manos el marco de la puerta se miraron a los ojos sin parpadear eres burro murmuró Ana lo que Dios te dio en ojos te lo quitó en sesos damaso la agarró por el cabello torció la muñeca que le hizo bajar la cabeza diciendo con los dientes apretados te dije que te quitaras Ana lo miró de lado con el ojo torcido como el de un buey bajo el yugo por un momento se sintió invulnerable al dolor y más fuerte que su marido pero él siguió torciéndole el cabello hasta que se le atragantaron las lágrimas me vas a matar el muchacho en la barriga dijo damaso la llevó casi en vilo hasta la cama al sentirse libre ella le saltó por la espalda lo trabó con las piernas y los brazos y ambos cayeron en la cama habían empezado a perder fuerzas por la sofocación gritó susurró Ana contra su oído si te mueves me pongo a gritar damaso bufó en una cólera sorda golpeándole las rodillas con el envoltorio de las bolas Ana lanzó un quejido y aflojó las piernas pero volvió a abrazarle su cintura para impedirle que llegara a la puerta entonces empezó a suplicar te prometo que yo misma la llevo bañada decía las pondré sin que nadie se dé cuenta cada vez más cerca de la puerta damaso le golpeaba las manos con las bolas ella lo soltaba por momentos mientras pasaba el dolor después lo abrazaba de nuevo y seguía suplicando puedo decir que fui yo decía así como estoy no pueden meterme en el cepo damaso se liberó te va a ver todo el pueblo dijo Ana eres tan bruto que no te das cuenta de que ahí luna clara volvió a abrazarlo antes de que acabara de quitar la tranca entonces con los ojos cerrados lo golpeó en el cuello y en la cara casi gritando animal animal damaso trató de protegerse y ella se abrazó a la tranca y se la arrebató con las manos le lanzó un golpe a la cabeza damaso lo esquivó y la tranca sonó en el hueso de su hombro como un cristal puta gritó en ese momento no se preocupaba por no hacer ruido la golpeó en la oreja con el revés del puño y sintió el quejido profundo y el denso impacto del cuerpo contra la pared pero no miró salió del cuarto sin cerrar la puerta Ana permaneció en el suelo aturdida por el dolor y esperó que algo ocurriera en su vientre del otro lado de la pared la llamaron con una voz que parecía de una persona enterrada se mordió los labios para no llorar después se puso en pie y se vistió no pensó como no lo había pensado la primera vez que damaso estaba aún frente al cuarto diciéndole que el plan había fracasado y en espera de que ella saliera dando gritos pero Ana cometió el mismo error por segunda vez en lugar de perseguir a su marido se puso los zapatos ajustó la puerta y se sentó en la cama a esperar sólo cuando se ajustó la puerta comprendió damaso que no podía retroceder un alboroto de perros lo persiguió hasta el final de la calle pero después hubo un silencio espectral eludió los andenes tratando de escapar a sus propios pasos que sonaban grandes y ajenos en el pueblo dormido no tuvo ninguna precaución mientras no estuvo en el solar baldío frente a la puerta falsa del salón de villar esta vez no hubo que servirse de la linterna la puerta sólo había sido reforzada en el sitio de la argolla violada había sacado un pedazo de madera del tamaño y la forma de un ladrillo lo habían reemplazado por madera nueva y habían vuelto a poner la misma argolla el resto era igual damaso tiró del candado con la mano izquierda metió el cabo de la lima en la raíz de la argolla que no había sido reforzada y movió la lima varias veces como una barra de automóvil con fuerza pero sin violencia hasta cuando la madera se dio en una quejumbrosa explosión de migajas podridas antes de empujar la puerta levantó la hoja desnivelada para amortiguar el rozamiento en los ladrillos del piso la entreabrió apenas por último se quitó los zapatos los deslizó en el interior junto con el paquete de las bolas y entró santiguándose en el salón anegado de luna en primer término había un callejón oscuro atiborrado de botellas y cajones vacíos más allá bajo el chorro de luna de la claraboya vidriada estaba la mesa de billar y luego el revés de los armarios y al final las mesitas y las sillas parapetadas contra el revés de la puerta principal todo era igual a la primera vez salvo el chorro de luna y la nitidez del silencio damaso que hasta el momento había tenido que sobreponerse a la tensión de los nervios experimentó una rara fascinación esta vez no se cuidó de los ladrillos sueltos ajustó la puerta con los zapatos y después de atravesar el chorro de luna encendido de linterna para buscar la cajita de las bolas detrás del mostrador actuaba sin prevención moviendo la linterna de izquierda a derecha vi un montón de frascos polvorientos un par de estribos con espuelas una camisa enrollada y sucia de aceite de motor y luego la cajita de las bolas en el mismo lugar en que la había dejado pero no detuvo el haz de luz hasta el final allí estaba el gato el animal lo miró sin misterio a través de la luz dama solo siguió enfocando hasta que recordó con ligero escalofrío que nunca lo había visto en el salón durante el día movió la linterna hacia adelante diciendo sape pero el animal permaneció impasible entonces hubo una especie de detonación silenciosa dentro de su cabeza y el gato desapareció por completo de su memoria cuando comprendió lo que estaba pasando ya había soltado la linterna y apretaba el paquete de las bolas contra el pecho el salón estaba iluminado ¡epa! reconoció la voz de don Roque se enderezó lentamente sintiendo un cansancio terrible en los riñones don Roque avanzaba desde el fondo del salón en calzoncillos y con la barra de hierro en la mano todavía ofuscado por la claridad había una maca colgada detrás de las botellas y los cajones vacíos muy cerca de donde había pasado Damaso al entrar también eso era distinto a la primera vez cuando estuvo a menos de diez metros don Roque dio un salto y se puso en guardia Damaso escondió la mano con el paquete don Roque frunció la nariz avanzando la cabeza para reconocer los hilos anteojos Damaso sintió como si algo infinito hubiera por fin terminado don Roque bajó la barra y se acercó con la boca abierta sin lentes y sin la dentadora postiza parecía una mujer ¿qué haces aquí? nada dijo Damaso cambió de posición con un imperceptible de movimiento del cuerpo ¿qué llevas ahí? preguntó don Roque Damaso retrocedió nada dijo don Roque se puso rojo y empezó a temblar ¿qué llevas ahí? gritó dando un paso hacia adelante con la barra levantada Damaso le dio el paquete don Roque lo recibió con la mano izquierda sin descuidar la guardia y lo examinó con los dedos solo entonces comprendió no puede ser dijo estaba tan perplejo que puso la barra sobre el mostador y pareció olvidarse de Damaso mientras abría el paquete contempló las bolas en silencio venía a ponerlas otra vez dijo Damaso por supuesto dijo don Roque Damaso estaba lípido el alcohol lo había abandonado por completo y solo le quedaba un sedimento terroso en la lengua y la confusa sensación de soledad así que este era el milagro dijo don Roque cerrando el paquete no puedo creer que seas tan bruto cuando levantó la cabeza había cambiado de expresión y los doscientos pesos no había nada en la gaveta dijo Damaso don Roque lo miró pensativo masticando en el vacío y después sonrió no había nada repitió varias veces de manera que no había nada volvió a agarrar la barra diciendo pues ahora mismo le vamos a echar ese cuento al alcalde Damaso se secó en los pantalones el sudor de las manos usted sabe que no había nada don Roque siguió sonriendo había doscientos pesos dijo y ahora te los van a sacar del pellejo no tanto por ratero como por bruto eso yo yo un poco